A las 10 de la mañana dio comienzo la primera de las rondas, hay que recordar que este torneo se jugaba bajo el sistema subizo a 7 rondas y ya desde las primeras partidas se verían quienes optarían al premio final. El vencedor fue el granadino José Cuenca que en todo momento ocupó la mesa número 1, que es la que está asignada a los líderes y ya al descanso, tras 5 rondas disputadas, se encontraba con 5 puntos merced a 5 victorias. Sin embargo, toda la emoción se dejaría para la última de las partidas, donde el triunfo final estaba en el aire entre el propio Cuenca y Pia Kralin. A Cuenca le bastaba firmar tablas para proclamarse vencedor, tal y como sucedería al final, aunque el reloj estuvo a punto de jugarle una mala pasada al granadino. Ha sido un torneo muy difícil con la cantidad de titulados que venían aquí, campeones de todas las provincias, dos grandes maestros, José Carlos Ibarra que es casi gran maestro, o sea que más contento imposible. En la segunda posición quedaba Pia Kralin, mientras que el mejor esteponero fue Valentín Berrocal, que volvía a la competición tras varios años retirados de ella, y que en la sexta ronda jugaba en la mesa número 4 con el gran maestro Juan Manuel Bellón. La verdad que bastante contento, porque en el listado de elo del principio del torneo salía el 23, con un elo bastante antiguo, es verdad que hace mucho que no juego, y bueno, bastante bien, ha quedado el 15, estoy bastante satisfecho la verdad. Pero sin embargo, y a pesar de no haber conseguido ningún triunfo, el hombre más contento de la jornada era Miguel Abril, que vio como una vez más, y ya son 25, el torneo de partida rápida fue un éxito. Un éxito, no se puede decir más que hemos conseguido el doble que cualquier otro torneo en la provincia, estamos hablando del mejor torneo ahora mismo, uno de los mejores de Andalucía, y nada, creo que tenemos que estar enhorabuena en Estepona, porque ha sido un día grande para el ajedrez de Esteponero. Ahora, unas breves vacaciones y a comenzar una nueva temporada ajedrecística, pensando también en la próxima edición de este torneo de partidas rápidas.